Primero que nada, hay más de 400 comentarios en el video donde me mandaron mis preguntas, y si tomara 400 capturas de pantalla, el video duraría horas. Por ello, he decidido que primero tomaré las preguntas que más se repiten para contestarlas de una, y si faltan algunas, las pondré en una segunda parte. Les agradezco de antemano el haberme mandado su pregunta a Gerge, llegaron muchas que me parecieron muy buenas y otras muy curiosas, y mejor empiezo a responder que luego el video dura media hora jajaja. 1. ¿Cuál es tu carta más preciada, tanto económica como sentimentalmente? Económicamente, no sabría decir, ya que no soy mucho de checar precios, pero creo que actualmente mi carta más cara es un solemne strike, y sentimentalmente tengo muchas, razón por la cual hice un video de mis cartas favoritas Gerge, les recomiendo verlo, o si quieren ver solo la carta más importante sentimentalmente para mí, vean el primer puesto y escuchen una historia muy tierna, donde seguro muchos se sentirán identificados. 2. ¿Por qué iniciaste en Youtube? La razón más simple, es porque mi vida era una mierda, así de simple, estaba reprobando materias, estaba con problemas familiares, la chica que me gustaba no me hizo caso, entre un montón de mierda más, también estaba pasando por el divorcio de mis padres, cosa que de cierta manera me afectó por un tiempo, no se los he dicho, pero cuando estaba en secundaria, yo era muy llorón, me ponía a la defensiva con todo, en la preparatoria fui dependiente de un amigo, del cual nunca me separaba, a pesar de que no compartíamos los mismos gustos, siempre me la pasaba bien con, recuerdo que en una ocasión cuando estábamos en los cursos para pasar una materia, nos fuimos a su casa y comimos ahí, me mostró el queso de Lidl César, y me dijo tranquilamente, es que cuando trabajaba ahí, me llevé esta bolsa de queso, me quedé con una cara de que chingado jaja, em, y así, cuando pase a segundo de prepa, me junté con Luis, quien estaba iniciando en Yu-Gi-Oh, recuerdo que él ponía a los monstruos, que usaba para una sincronía debajo del sincro, como si fuese un X y Z jaja, después se unió Galavísima gente, y nos reuníamos en las bancas de atrás todos los días, y como el tema en común de todos era Yu-Gi-Oh, pues decidí hacer un canal de Yu-Gi-Oh, creo que si no hubiese conocido a Luis, Kevin y a la vi, nunca hubiera hecho este canal, 3. ¿Cómo eres en la vida real? Pues, la verdad, soy normal, es decir, hago chistes muy locos y así, y aparte soy más espontáneo, en YouTube intento mantener una apariencia un tanto alegre, además de ser cuidadoso con los chistes que hago, porque créanme, si me escucharan jugando LOL seguro que se ríen un buen rato jaja, 4. ¿Eres gay? ¿Y qué opinas de que varios de tus subs o usuarios piensen que lo eres? No, no soy gay, esta pregunta solo la hacen los mismos pendejos que llegan y piensan que soy chica solo por usar un avatar y voz femeninas, es como si usara un animal, ¿pensarían que soy el animal que utilizo? 5. ¿Aparte, qué tiene que ver que uso un avatar con mis gustos sexuales? Gente así solo me hace querer agarrarla golpes por lo pendejas y molestas que pueden llegar a ser, 5. ¿Qué opinas de los tipos de invocación que hay hoy en día, y cuál es tu favorita y cuál es la menos favorita? 6. Pienso que le dan variedad al juego, si bien parece que a veces son una mamada, lo cierto es que si fuesen siempre el mismo tipo de invocación sería muy aburrido, o muy monótono, aun con lo que ya es Yuji o jaja, en cuanto a mi invocación favorita y menos favorita, pues la que más me gusta es la de sincronía, a pesar de que no uso dex de dicha invocación, y la que menos me gusta es la de ritual, esto viene desde antes de que salieran arquetipos usando dicha invocación, cuando no había más que 3 cartas para buscar rituales, y siempre me los mataban como si nada. 6. ¿Qué otros Yuji Tubers conoces, y a cuáles sigues? Conozco a la gran mayoría, Red Panther, Perdopo, Exodia Manifestate, Azenwolf, Sino, El Antti, entre otros más que se me están olvidando, pero a ninguno los sigo, bueno, a Red Panther y a Perdopo si los seguía, puesto que ellos eran mi día a día cuando era joven, ahora no tanto, pero curiosamente, sigo canales que no tienen nada que ver con el tema de mi canal, sigo a Rubén que sube videos de Harry Potter, sigo a Lector quien sube videos de Resident Evil, a TL2B quien sube videos de Godzilla, entre muchos más, por lo que si, Yuji no veo en Youtube, es decir, soy un canal de Yuji, porque vería más contenido de Yuji, jaja. 7. ¿Por qué usas locuendo? Por comodidad, ahora, si se preguntan del porqué del avatar y voz femeninos, historia corta, el locuendo que usaba antes solo tenía esta voz, por lo que tuve que usarla un tiempo, y al final terminé acostumbrándome, aunque parece que a los subs les gusta, digo, ya la mayoría saben que soy hombre, pero ellos están de acuerdo conmigo en que esta voz es más cómoda que la típica de Jorge. 8. ¿Has participado en algún torneo? La verdad no, porque no me siento a un nivel capaz de rivalizar en el mismo, aún así, mi deca actual está en bastantes cambios, por lo que seguro el siguiente año entro en uno, ya si pierdo la primera ronda, pues esperaré a participar en otro jaja. 9. ¿Consideras que haces bien lo que haces? Si te refieres a como me masturbo, sí, ahora, si te refieres a lo que hago con mi canal, amigo, vamos cerca de los 8000 subs, creo que esa pregunta está de más. 10. ¿Qué cartas crees que deberían dejar de estar prohibidas? La verdad, no creo que yo sea la persona más capacitada de responder eso, digo, soy el que piensa que deberían dejar a uno el arquetipo de la jarra jaja. 11. ¿Cartas favoritas de los diferentes tipos de invocación? De la fusión, el dragón blanco definitivo de ojos azules, de ritual, esta cochinada, de sincronía, el guerrero de chatarra, de xyz, gachi gachi gentexu, de péndulo la luna light tiger, y de lynx, la jonegoth. 12. ¿Cómo sería un arquetipo creado por ti? Veamos, las cartas serían divididas en base a las piezas de ajedrez, y cada carta cumpliría una función basada en la función de la que tienen el ajedrez, aunque no se me ocurren efectos o cosas así de momento jaja, o, usarían la invocación por ritual, pero no sería su mecánica principal, sino, que la tendrían como un añadido, ya ven que muchos decks de hoy en día, entienden por usar un tipo de invocación como su única mecánica. 13. ¿Desde cuando eres furry, y que le encuentras de atractivo al furry? Pues, creo que desde hace ya varios años, los 11 o 12 creo, lo que le hallo de atractivo, no es nada en particular, no me parece que ver porno de dos personas normales, sea diferente a porno de dos personas con rasgos de animales, no sé, cosas mías supongo, ah, y no tengo una furry que me guste en particular, soy abierto de mente jaja. 14. ¿Artista enta y favorito? Tengo muchos, J. Lula y es uno de ellos, también Teguhi, Sparrow, Shadman, y más que se me olvidan jaja. 15. ¿Cómo conociste Yu-Gi-Oh? Por los tazos, suena estúpido, pero ese fue mi primer acercamiento a esto. 16. ¿Te edad tienes? Actualmente tengo 18 años, y cumplo 19 el 29 de julio, soy un tanto joven jaja. 17. ¿Cuál fue tu primer amor? Pues, no lo recuerdo jaja, lo que sí recuerdo, es que en secundaria tuve mi primera novia, aunque el desenlace de esa relación culminó, en que ella se hizo novia de uno tras otro de mis amigos, y aunque parecía raro, no me molestaba, digo, ella y yo habíamos terminado, y yo estaba más centrado en cosas como el divorcio de mis padres. 18. ¿Qué países latinoamericanos creen que tienen a los mejores duelistas o mejor capacitados para ganar un mundial? El campeón del 2007 fue de Chile, y el del 2010 fue de Panamá, pero fuera de ellos, los demás son en su mayoría asiáticos. 19. ¿De qué vives? Pues, de mis padres, he querido meterme a trabajar, pero mi madre no me deja, a pesar de que ya tengo 18 jaja, es mejor no llevarle la contra a la mano que te da de comer. 20. ¿Te opinas de Dragon Ball Super? Opino que es una cagada, así de simple, les resumiré todo lo que apareció apenas, se anuncia el regreso de Dragon Ball. Existen varios universos, cada uno tiene un dios de la destrucción que es absurdamente fuerte, y cada uno tiene un ángel que es aún más fuerte. Hay dos transformaciones de Saiyajin llamados modo dios, tanto rojo como azul, cosa que me llama la atención, digo, ¿Acaso hay razas que tengan acceso, aparte de los Saiyajin, a transformaciones de dioses? ¿O es que solo los Saiyajin las tienen? Freezer revive, y de estar por debajo de Goku en Saiyajin en la saga de Freezer, pasó a estar a la par y hasta superior en momentos a Goku, quien llevaba años entrenando, y Freezer solo entrenó 4 meses, o sea, si lo dejas entrenando un año, ni los dioses lo paran de seguro, y no exagero. Pum, otro Freezer, Pum, otro Broly que no es Broly porque Broly no es canon, Pum, un ser más fuerte que los dioses, Pum, Goku Genki Damo o como se llame, que rivaliza con el anterior, Pum, el anterior resulta ser más cabrón aún. Y aún con todo eso, veo la serie, muchos pensarán que soy un hipócrita por decir que la serie es mala, siendo que la veo desde que se estreno, pero es que también me gusta, digo, grite como niña cuando vi a Freezer, grite como niña cuando vi a Hit, y grite más con la pelea de Goku y Jiren, si, tiene sus errores, pero es que Dragon Ball tiene esa manera, de hacer que te sumergas en la atmósfera, aun cuando tienes un ojo crítico para las cosas, lo único que tienes que hacer es sentarte y disfrutar de los pequeños momentos, es como ver una pelea en internet, es una mierda, pero te entretiene. 21, ¿Te opinas de Duel Links? Opino que es un buen juego, pero por favor, no piensen que si algo sirva y servirá en el mundo real, es una pendejada hacer un video en base al juego completo, para que vengan a decir que en un juego partido en parte las cartas malas son buenas. 22, ¿Qué deck o qué carta odias cuando las enfrentas? Odio con el corazón a los Majespecter, son muy malditos, y no te dejan jugar, o al menos así era hasta que llegaron los links jeje. 23, ¿Odias algo de la comunidad de Yu-Gi-Oh? Sí, odio a los pendejos que creen que ya por llegar desde el duelo de monstruos, son mejores o saben más que los siguientes, cualquiera puede ir a ver esa saga, y hasta el manga que salió antes en internet, y estar igual que esos pendejos. 24, ¿Cuál es tu ocupación ahora mismo? Ahora mismo soy un mini, dejé la preparatoria porque ya me cansé de cómo se estaba convirtiendo, los profes eran más y más llorones, los prefectos más mamones, y si llevabas calcetines blancos, pero que al ojo del maestro eran blancos sin ser blancos, te ponían falta, esto me pasó dos veces, y gracias a dos únicas faltas, me reprobaron cuatro materias, ya me dirán ustedes que lindas decirle a tu madre, porque reprobaste esas cuatro de golpe. 25, ¿Te gustan los traps? Sí, aunque repito, no soy jeje. 26, ¿Juegas algún otro juego de cartas? Pues, antes jugaba Vanguard y Magic, y estuvo un rato en Pokémon TCG. 27, ¿Seguirás con tu serie de Yu-Gi-Oh? Pues, eso tengo planeado, solo que no será en donde la deje, jarona nueva, aunque no sé cómo jajá. 28, ¿Cuánto te mide? Media pulgada de puro placer. 29, ¿Eres de salir a fiestas y lugares o al revés? No salgo a fiestas, solo voy a Garibaldi con mis amigos, aunque a veces me aburro de estar en casa, y me pongo a caminar alrededor, o me siento en el porche y me quedo sentado. 30, ¿Conoces a Arisato MC y cómo te llevas con él? Lo conozco, pero no somos amigos ni nada, solo lo conozco jajá. 31, ¿Cuáles son tus planes a futuro? Consejir un trabajo, ahorrar lo suficiente para poder comprar una computadora nueva, consejir una novia, ya sea por las buenas o por las malas, comprar una mascota, y quizá suicidarme, aunque ese sí es un plan a muy futuro. 32, ¿De otro contenido te hubiese gustado subir a tu canal? Gental, quizá videos recomendando juegos, o algo por el estilo. 33, ¿Tenías pensado lograr algo como youtuber? Suena raro llamarme youtuber, aún no asimilo la idea de tener tantos seguidores, pues, no en realidad, solo subo contenido porque me gusta subir contenido, ya si logro cosas en el proceso será por accidente jajá. 34, ¿Por qué te pusiste ese nombre? Ni idea, el que tenía planeado usar era varicos, esa palabra la inventé porque de pequeño quería una palabra con la letra K, la letra Y y la letra Z, cosas de morro pendejo jajá, pero no me gustaba como sonaba, y decidí llamarme Ángel Remember, en parte porque Remember suena como mi apellido paterno, Rangel, sí, mi nombre sería Ángel Rangel jajá. 35, ¿Te recuerdas del youtube antiguo? Ufmen, ¿Por dónde empezar? El poder colocar un fondo en tu canal, los videos simples pero no pretenciosos, el sentimiento de una página hecha con amor, no con dinero, entre otras cosas. 36, ¿Llegarás a mostrar tu rostro o tu voz? Tengo planeado hacerlo en navidad, aunque no sería el mejor regalo de todos jajá, por si tienen curiosidad, así me veo de cuerpo completo jajá. 37, ¿Eres brownie? Lo fui cuando se estrenó Miley Doll Pony, y la seguasta, creo yo, la temporada 4, aunque no recuerdo bien, y Dios, mi inicio de youtube estaba lleno de pongies jajá. 38, ¿Cuál arquetipo de la generación Lynx que ha salido te ha gustado más? Los crawler, esos insectos si me gustan jajá. 39, ¿Te opinas de las morras compito? No puedo opinar nada sin que parezca jey, así que diré que no tengo nada en contra de ellas. 40, ¿Cuál es tu deck? Esta pregunta me la siguen haciendo, a pesar de que ya subí un video donde lo uso jajá. Wow, pude resumir más de la mitad de los comentarios en 40 preguntas, de verdad, quería poner las capturas para que supieran exactamente quién la hizo, pero como varias se repetían, y eran, repito, más de 400, pues mejor hice esto, joder, me duelen los dedos de tanto escribir o jajá, en fin, espero que les haya gustado, y en unos días más subiré la pregunta que faltaron, tengan paciencia, y sin más, me despido, los veo en mi próximo video, adiós.